Hola chicos, hoy les voy a explicar el tema, las propiedades de la multiplicación. La multiplicación cumple tres propiedades que son conmutativa, modulativa y asociativa. Voy a explicarles cada una de ellas. Entonces, propiedad conmutativa, conmutar significa cambiar, trasladar y la propiedad modícita. Si cambiamos el orden de los factores, el resultado o producto va a ser el mismo. Se los explicaré con un ejemplo. Seis por siete, seis por siete son cuarenta y dos. Cambiemos el orden de los factores. Siete por seis es igual a cuarenta y dos. Quedó demostrada la propiedad. Pasemos a la propiedad modulativa. Y la propiedad modulativa nos dice que todo número multiplicado por uno, su resultado es el mismo número. El uno es el módulo de la multiplicación. Veamos como ejemplo. Sesenta y siete por uno es igual a sesenta y siete. Doce por tres por uno. Multiplicamos doce por tres. Tres por dos, seis. Tres por una, tres. Treinta y seis por uno es igual a treinta y seis. Quedó demostrada la propiedad. Pasemos a la propiedad asociativa. Como su nombre lo indica, asociar es agrupar. La propiedad nos dice que si tenemos tres o más factores, estos se pueden agrupar de distinta forma y se va a obtener el mismo producto o resultado. Veamos cómo es el mismo. Dos por cuatro. Por tres. Por orden de jerarquía, siempre que ustedes vean una operación entre paréntesis, se realiza primero. Recomenzamos por lo que está dentro del paréntesis. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Se coloca el mismo por y se baja el tres. Este es igual a tres por ocho, veinticuatro. Ahora, apliquemos la propiedad agrupándolo de diferente forma a ver si obtenemos este mismo resultado. Y agrupemos acá, tres por cuatro, por dos. Comenzamos por lo que está dentro del paréntesis. Comenzamos por lo que está dentro del paréntesis. Tres por cuatro, doce. Se coloca el signo por cuatro, se baja el dos. Y multiplicamos doce por dos, que es igual a veinticuatro. Aplicamos la propiedad de distinta forma en que se agruparon los factores y el resultado es el mismo. Estas tres propiedades se utiliza para realizar cálculos más rápido, para agrupar, coleccionar objetos, para controlar tus gastos y para manejar tu dinero. Nos vemos en otro tutorial. Gracias chicos.